El tema de deshonestidad, yo creo que muchos de los errores y problemas que ocurren en el trabajo son podemos cambiarlo nosotros mismos, como el problema de deshonestidad, a veces queremos abusar de cosas en el trabajo que no son permitidas a veces rompemos las reglas que existen en el trabajo y no hacemos un buen rol como trabajadores yo creo que hay mucha responsabilidad de nosotros de que podemos contribuir a que la empresa crezca, de que el trabajo sea mejor porque todos somos responsables al final y todo el mundo llevamos el sello de la marca, por ejemplo, de la empresa y también el tema de deshonestidad, por ejemplo, también he escuchado es que no, yo le voy a sacar unas fotocopias del trabajo de mi hijo en la copiadora de la empresa o ay, yo me voy a llevar este lapicito porque, ay, pero si la empresa tiene la plata para pagarlo esas cositas al final merman todo, ¿no? totalmente yo creo que hay un punto muy interesante yo creo que es importante saber que todos los días como seres humanos salimos con una parte buena y una parte mala, ¿no? y siempre en las acciones que uno realiza diariamente uno debe hacerse esa pregunta, está bien lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y poder conciliar estas dos partes y darle lo mejor de uno en todas partes en la manera como actuamos con los compañeros, con los colaboradores por ejemplo, en noticias, ser periodista es un trabajo de equipo o sea, yo no tendría un reportaje bueno si yo no tengo un buen camarógrafo, si no tengo un buen editor ¡Gracias! ¡Gracias!